Este fin de semana desde la planta alta de Hipergoli nos deleitamos con la propuesta de alfombras, un ítem indispensable para vestir los pisos de los distintos ambientes del hogar. Las alfombras son un eficaz elemento decorativo, visten con elegancia cualquier ambiente, transmiten sensación de calidez, aíslan térmicamente y además son una solución para delimitar los espacios. Depende del uso que le quiera dar y del presupuesto que tenga, las tejidas son con fibras naturales, son las más clásicas y valiosas por lo que resultan el complemento perfecto para dar un aire exclusivo a cualquier espacio, pero las alfombras acrílicas de propileno de nylon también son buenas alternativas. Las de lana ofrecen textura, durabilidad y confort, las más preciadas son las anudadas a mano y realizadas en telares de forma artesanal. Las más novedosas como las de fieltro son muy originales y dan un aire más actual. Las de algodón son cómodas y funcionales y van muy bien en ambientes informales, dormitorios infantiles, baños y vestidores. Además al ser tan frescas resultan ideales para los meses de verano. Finalmente los materiales como PVC, polietileno o vinilo también son tendencia. Resistentes a las manchas y a la humedad resultan ideales para cocinas y el exterior pues no se estropean con la exposición al sol o la lluvia. Esperamos hayan disfrutado estas sugerencias a la hora de elegir su próxima alfombra.